Gloria al Padre que nos ama, gloria al Hijo que con su misericordia nos abraza y gloria al Espíritu Santo que con su perdón nos espera. Digamos, dame Señor un corazón para amarte, para arrepentirme de mis pecados y dejarme abrazar por tu divina misericordia. En el corazón de María Santa escucho tu divina palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor que tanto nos ama esté con todos ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja la noventa y nueve en el campo y va atrás la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diríamos de esta manera, Y Dios, ¿para qué anda en mí y tras de mí? Dios, ¿para qué anda en mí y tras de mí? Eso le pasa como a un monje, a un monje que se llamaba Lino, un monje muy antiguo. Y él veía algo que lo seguía. Y eso antes de su conversión, cuando estaba en pecado. Y él iba a prostíbulos, a tomar licor, a emborracharse, y siempre veía como una sombra que lo perseguía, que iba detrás. Pasaba por enfrente de la iglesia, y la sombra se detenía. Y él miraba asustado a esa sombra, pero seguía, no entraba nunca a la iglesia. Y la sombra se detenía en la iglesia. Y después volvía detrás de él. Mucho tiempo lo mismo, mucho tiempo, hasta que él ha angustiado, ¿qué será esto? ¿Será la muerte? ¿Será un demonio? ¿Qué será? No entiendo, me desespero. Me desespero, decía aquel hombre, me desespero. Hasta que le consultó a un sacerdote en el templo. Fue y le consultó, y le dijo, mire lo que me está pasando. Y el sacerdote le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque cuando sientes esa sombra, haz esto. Si ella, si esa sombra se para ante el templo, tú párate también ante el tren, puede hablar, ¿qué hace la sombra? Párate. Y así lo hizo. Se paró cuando la sombra se detuvo ante el templo. Él se detuvo y la sombra se dirigió al templo. Y el hombre se fue tras la sombra. Y la sombra se fue hasta el sagrario. Y el hombre se dirigió hacia el sagrario. y la sombra se quedó ahí. Y entonces aquel hombre le dijo, dime qué quieres que me persigues tanto. Dime qué quieres que me persigues tanto. Y aquella sombra le dijo, te quiero a ti porque te amo y te quería traer hasta mí. Yo soy tu Señor. pero siempre vas a todas partes y me miras y me das como temor. Estoy detrás de ti para decirte que te amo y quería traerte aquí para tu conversión, para que te postres ante mí. Para darte la oportunidad de convertir tu vida. porque no quiero que te condenes sino que te conviertas a mí. Vengo tras de ti siempre. La mayoría nunca me ve pero siempre estoy tras de esa alma para decirle te estoy esperando porque te amo. Porque te amo estoy esperando tu regreso a mí. y es gracias a las oraciones de tu madre que llora y llora por ti llora y llora por ti que tú me has podido ver pero nunca me haces caso y te he hablado de miles de maneras cuántas cosas te han pasado has perdido tu hogar has perdido a tu familia has perdido amigos valiosos que me siguen ahora y vas camino de perdición y por eso quiero decirte te amo y quiero tu conversión aquel hombre se convirtió y fue después un santo monje entregado totalmente a Dios y como diría aquel verso hermoso aquel poema hermoso como dice ese poema hermoso que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras oh cuántas cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras cuántas veces el ángel meldecía alma asómate ahora a la ventana verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana Dios siempre está tras nosotros digámoslo de esa manera siempre 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 está buscándonos siempre te está buscando para decirte te amo te amo ven a mí te estoy esperando te estoy esperando no me hagas esperar tanto tú no sabes cuándo vas a morir y cuando mueras llegará mi juicio y tu decisión y tu decisión de estar conmigo no estar conmigo será lo que decida tu eternidad cuánto nos sigue el Señor para decirnos conviértete conviértete cuando el Señor invita al pecador en su santa misma iglesia lo invita para la conversión no es el pecador el que invita a Dios a que le alcahuete su pecado al que esté de acuerdo con su pecado a que le aguante su pecado a que sea condescendiente con su pecado no 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 es el pecador el que dice yo como creo a Dios creo en Dios a mi manera y amo a Dios a mi manera y vivo a Dios a mi manera entonces Dios se conforma con mi manera de ser no es Dios el que me está invitando a mí a la conversión a que deje la soberbia el egoísmo el orgullo la envidia la pereza la ira la gula la avaricia o la lujuria o cualquier pecado que me esté llevando a la condenación en este mundo para llevarme a la condenación eterna no es Dios el que me tiene que seguir a mí soy yo el que tiene que seguir a Dios en la santidad Dios me sigue a mí es para invitarme al arrepentimiento y a la conversión Dios no me está invitando a mí a su iglesia a su templo para decirme no te preocupes hagan lo que hagan no te preocupes que yo te amo así no Dios no nos ama así con el pecado ni la maldad Dios nos ama por ser creación suya y a los bautizados nos ama por ser hijos suyos Dios nos ama por ser creación suya pero Él no ama nuestro pecado ni nuestra maldad cuando se dice Dios acoge a los pecadores Él mismo lo dice Él mismo lo dice Él mismo lo dice vine a buscar la oveja descarriada vine a buscar lo que se me había perdido para recoblarlo para mí para que viva según mi verdad mi camino y mi vida para que viva según mi voluntad y mis mandamientos cuando uno ama y ustedes lo saben en la vida diaria cuando uno ama uno exige correspondencia de amor cuando uno ama uno llora las caídas del ser amado cuando uno ama uno lucha por salvar a ese ser amado como una mamá o un papá que ven a su hijo caer lucha para sacar a ese hijo de ese pecado en el que está eso es verdad y Dios con mucha mayor razón está atrás de nosotros para decirnos conviértete a mí yo te amo conviérteme conviértete a mí conviértete a mí que yo quiero tu salvación eterna conviértete a mí y arrepiéntete para yo darte todo mi amor para yo abrazarte y bendecirte estoy tras de ti porque te amo porque te amo estoy tras de ti ven a mí no es Dios el que se tiene que convertir a mí jamás no es Dios el que se tiene que convertir a mí para ser condescendiente o alcahuete o estar de acuerdo con mi pecado y mi forma de ser jamás es Dios buscándome a mí para que yo me convierta a Él a su amor a su misericordia a su bendición y a su gracia Dios siempre está detrás de mí porque me ama y quiere mi salvación eterna con una conversión seria y sincera en esta vida y cuando yo caigo en algún pecado Dios está atrás de mí para decirme quiero perdonarte confiésate confiésate arrepiéntete lucha que yo te voy a dar la valentía para luchar contra esos pecados abrazarte con mi misericordia y llevarte por mis caminos Dios está atrás de ti Dios está atrás de mí porque nos ama y nos ofrece su conversión continuamente aprovechemos la misericordia de Dios que es el llamado una conversión verdadera conversión verdadera y caminar según la verdad la voluntad y la gracia divina gloria al Padre que nos ama y gloria al Hijo que nos salva y gloria al Espíritu que nos santifica como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amada familia cada uno hagamos un acto de amor a Dios háblele al Señor cuéntele dele gracias primero por darle la oportunidad de convertirse cada día abrácese humildemente a la misericordia de Dios y cuéntele cuéntele que le desanima de su vida que le desanima de sus pecados háblele de sus seres queridos y pídale la conversión para ellos hagamos mucha oración de amor y de misericordia y de invocar el perdón y la conversión divina amada familia el Señor esté con ustedes que descienda la bendición poderosa de nuestro Señor misericordioso sobre nuestra vida para que nos arrepintamos y nos convirtamos cada día más a Él por la salvación de muchas almas y la conversión de muchos pecadores y de toda la humanidad por la purificación y conversión de la misma Santa Iglesia para que el Señor sane y libera y convierta muchos enfermitos tenga misericordia de los que han muerto de los agonizantes y de las almas del purgatorio y más en este mes dedicado a orar por nuestros difuntos que esa bendición poderosa descienda sobre nosotros con la intercesión de la Santísima Virgen San José los Santos Ángeles nuestro Santo Ángel y todos los santos y santas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 y oramos mucho por todos nuestros difuntos ojalá estemos haciendo hagamos la novena por las almas del purgatorio Amén 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 Amén